Si no hubiera conocido yo de ti No sería nada si tú no estás aquí Si no hubiera conocido yo de ti No sería nada si tú no estás aquí No me quiero alejar, no me quiero apartar De tu presencia, de ti Señor No me quiero alejar, no me quiero apartar De tu presencia, de ti Señor Si no hubiera conocido yo de ti No sería nada si tú no estás aquí Si no hubiera conocido yo de ti No sería nada si tú no estás aquí No sería nada si tú no estás aquí Desde que era un pequeño tus ojos me vieron Me reconocieron, hijo tuyo soy Desde que era un pequeño tus ojos me vieron Me reconocieron, hijo tuyo soy Si no hubiera conocido yo de ti No sería nada si tú no estás aquí Si no hubiera conocido yo de ti No sería nada si tú no estás aquí No sería nada si tú no estás aquí No sería nada si tú no estás aquí Te canta mi corazón Te canta con amor Te quiere agradecer porque por ti volví a nacer Te canta mi corazón Te canta con amor Te quiere agradecer porque por ti volví a nacer Te canta mi corazón Te canta con amor Te quiere agradecer porque por ti volví a nacer Te canta mi corazón Te canta con amor Te quiere agradecer porque por ti volví a nacer 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 Gracias mi Señor No, no, no